Gracias a quienes se conectan a través del podcast en Ideas de Negocios, en la repetición, también a aquellos que nos ven a través de Industry Tren en Español, este portal estadounidense que nos está replicando allá desde San Diego, California, y también a quienes están aquí en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, porque ya estoy en este momento con nuestro entrevistado y se los quiero presentar, se trata de Jorge Treviño, el ingeniero es director general de ECOSE, que es una asociación civil sin fines de lucro, quien nos va a hablar de un tema importante, el tema del reciclaje, y justamente para eso le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Los saluda Miguel Payares. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué dices? Muy bien, pues, con el gusto de tenerlo por aquí, platíqueme un poco cómo se vivió el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio, ¿qué está haciendo ECOSE en este tema? Y bueno, tal vez, si usted me permite, para quienes no conocen ECOSE, ¿quién es ECOSE también? Sí, bueno, ECOSE es una asociación civil sin fines de lucro que administra desde hace 18 años, un plan nacional colectivo de recuperación de envases post-consumo de muchos materiales, entre ellos los plásticos, los metales, los laminados, en fin. Y lo que buscamos, aparte de hacer educación ambiental y cultura general, es la recuperación de los residuos para que realmente se puedan reciclar, subamos las tasas de recuperación y reciclaje en México y se genere una industria nacional que además de los beneficios ambientales, también genere beneficios económicos, de empleos y de muchas otras cosas más. Creo que ustedes lo escucharon, amigos. Bueno, ahora ECOSE, esta asociación civil sin fines de lucro, ¿cómo vivió este Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Qué está pasando con este tema y la importancia del reciclaje, ingeniero? Sí, bueno, mira, hemos estado revisando cómo sucedió el reciclaje el año pasado con el tema de la pandemia. Tú bien sabes que el año pasado todos estuvimos guardados en nuestras casas, trabajando, estudiando, viviendo y concentrando nuestra generación de residuos en casa. Y eso nos ha unado a eso, pues también se incrementaron nuevos productos como los sanitizantes, los cubrebocas, guantes, caretas, en fin, una serie de cosas que se generaron con la pandemia. Y insistimos mucho en que todos se podían manejar adecuadamente, pero que habría que separarlos. Era lo más importante, ¿no? Entonces, hemos vivido un año de difícil recuperación de residuos, porque mucha de la recuperación en México es manual y, pues, por tanto, había poca gente recuperando residuos. Se cerraron algunas plantas de reciclaje. En fin, pero pues ha venido trabajando bien el servicio de limpia, el servicio de recolección y esto nos ha permitido que se sigan concentrando los materiales, se sigan separando. Y en realidad el año pasado se recuperaron más de dos millones de toneladas de residuos. Esto es un incremento con respecto al año 2019, porque, pues, gente tenía de unos medio millón de toneladas, porque también vivimos el que la mayoría de la gente hacía compras en línea y entonces llegaba a su casa un empaque de cartón con un embalaje ahí diverso, que principalmente encontramos el aire capturado del plástico, más los cartones con los que llegaban todas las compras de internet, más todo lo que se utilizó para hacer entregas de alimentos en casa, etcétera. Entonces, la generación de residuos sí subió, se concentró en casa, pero afortunadamente se han recuperado muchos residuos. Y este más de dos millones de toneladas que se recuperaron, con lo cual festejamos, por decirlo así, el Día Mundial del Medio Ambiente, pues representa recuperar más de 60 estadios azteca de residuos. Representa también atenuar o evitar emisiones a la atmósfera que pudieran ser captadas por alrededor de 390 bosques de Chapultefec, que es una enormidad, más de dos mil, doce mil, perdón, albercas olímpicas de ahorro de agua, emisiones que pudiéramos tener también en ahorro de energía eléctrica, donde podríamos decir que podríamos tener cerca de 11 millones de casas, habitación funcionando alrededor de 12 horas por día y toda esa energía se pudo ahorrar a través del reciclaje. Entonces, claramente para nosotros la forma de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y seguir tratando de cuidar el medio ambiente es a través de la recuperación de residuos y del reciclaje. Y que cada vez seamos más responsables en lo que compramos, cómo decidimos comprar y que al final de la vida de los productos, hagamos un correcto manejo de los residuos, en principio no tirando nada en el medio ambiente. Recuerden que también estamos celebrando el Día Mundial de los Océanos y toda la basura que llega a los océanos, la mayoría se genera tierra adentro. Entonces, si no tiramos en tierra adentro, pues es muy probable que no llegue a los océanos por la lluvia. Entonces, todas estas actividades que hacemos las podemos resumir en algo muy sencillo. Si separamos los residuos, los podemos reciclar. Y creo que ahí estaría el mensaje que podemos darles. Si separamos los residuos, los podemos reciclar. Me quedo con esta frase del ingeniero Jorge Treviño, el director general de COSE, esta asociación civil sin fines de lucro, muy enfocada a cuidar el medio ambiente con todas estas estrategias. Ingeniero, permítame hacer énfasis en algo. Pese a la pandemia, entonces, lo que nos dice es que la tasa de reciclaje, lo que se recicló, siguió creciendo. Nos dio un dato más de dos millones de toneladas. O sea, en medio de una situación que podría decirse negativa, porque en muchos aspectos fue negativa para el país, el reciclaje en México no se detuvo. Y yo quisiera preguntarle, ¿seguimos siendo líderes en Latinoamérica en temas de reciclaje México o cómo estamos en ese tema? No, sí, definitivamente México es un país que, por las mismas circunstancias económicas y la tradición del manejo de residuos, hoy podemos decir que sigue siendo el líder en la recuperación de materiales de empaque y embalaje, liderados por el aluminio y el PET, que son los dos materiales que más se recuperan. De ahí lo siguen el acero, obviamente, el papel, el cartón, que también son totalmente circulares. Y que hoy aparecen nuevos productos reciclables, como el caso de los empaques flexibles. Se pudo hacer una gestión importante de más de 11 mil toneladas de empaques flexibles. Y esto, pues, es totalmente nuevo para nuestro país, pero sobre todo, cada vez el mexicano es más consciente, contribuye, tira menos, pero todavía nos falta un buen tracho para poder recorrer. Todavía no tenemos un reciclaje de aproximadamente el 29% de lo que tiene potencial de reciclar. Entonces, quiere decir que nos faltan dos terceras partes por recuperar y reciclar en México. Y eso requiere mayor compromiso de nosotros los mexicanos para poder separar y reciclar. Excelente. Permítame decirle, ingeniero, que gracias a Nayadira, porque nos están comentando varias personas en la audiencia. Dice, qué bueno que haya más conciencia en el tema del reciclaje. Incluso, dice, pues, el año pasado, bueno, este año, las campañas políticas, toneladas de materiales que se ocuparon para esto. Gracias a Rubén Flores, Marta Claudia, Gabriela Medina, Mariel, Jorge Macías, que dice buena información. Y bueno, quisiera concluir con dos temas, ingeniero. Me llama la atención que nos dice que lo que se recicló el año pasado, bueno, 60 estadios azteca, es lo equivalente. También tengo aquí información que sería equivalente a más de 12.406 millones de casas iluminadas en cuanto a ahorro de energía. Los beneficios, digamos, que genera este tema del reciclaje y también, incluso en ahorro en agua, sería equivalente a 11.900 albercas olímpicas. Entonces, quisiera hacer énfasis ahí porque creo que el tema del reciclaje, pues, uno lo imagina simplemente que separas tu basura y, bueno, lo reciclan. Pero hay un impacto en ahorro de agua, hay un impacto en ahorro en espacios, hay un impacto en varios de estos temas. Y yo quisiera concluir, ingeniero, platíqueme un poquito de estos canjes de residuos por productos de despensa. ¿Cómo está este acopio móvil? ¿En qué ciudades? ¿Cómo es este canje de residuos también? ¿Me podría platicar un poco? Bueno, sí, es una opción más que ha puesto ECOCE cerca de los ciudadanos para que tengan otra alternativa. Hay gente que recupera los residuos, los quiere ir a vender, quiere el dinero y entonces lo puede hacer en los centros de acopio que pueden encontrar en nuestra página de internet de ecose.mx en el área de reciclaje, puntos de reciclaje, meten su municipio y ahí aparecen los diferentes centros de acopio. Pero el canje por productos de despensa es la modalidad donde en más de 56 ciudades del país las camionetas de ECOCE se están acercando a las zonas habitacionales, a las zonas de mayor frecuencia de tráfico de gente, donde la gente puede llevar sus residuos, ya sea PET, polietileno, que es el envase duro, opaco, los empaques flexibles, la hojalata de acero, el aluminio, el cartón tetrabric, también lo pueden llevar. Y todo esto, nosotros les canjeamos esos residuos por productos de la despensa básica a través de una equivalencia. Ustedes nos dan los materiales, los pesamos, les decimos cuántos ecopuntos tienen y los pueden camjear por diferentes productos esos ecopuntos para que, pues de acuerdo a esto, cuiden el medio ambiente, reciclen, pero también tengan un beneficio para la economía de sus casas. Me parece perfecto, pues esto es parte, querida audiencia, de lo que está haciendo ECOCE. Quédense con este nombre, ECOCE, es una asociación civil sin fines de lucro, que está impulsando este tema del reciclaje ahora en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró este fin de semana. Y bueno, aquí tenemos a su director general, el ingeniero Jorge Treviño, que bueno, es una referencia en estos temas. Ingeniero, es un gusto tenerlo aquí en Ideas de Negocios. Le mando un fuerte abrazo y lo esperamos pronto por aquí. Que tenga buen martes. Gracias, un saludo al auditorio y que sigan teniendo un buen día. Gracias.